Bueno Oper Va para muerto No Oper Oper de nuevo Todavía no se va Sauris vive Aún no quita ningún stock No puede encerrarla No se puede Está muy grande el escenario Para hacer las stocks Y Sauris la cierra en el mismo Por su propia cuenta La basicita del stage Lo deja amarrado Y dice en el Pues vamos a ver Foxy puede aprovechar la ventaja Es muy difícil Yo lo haría Yo lo haría Es muy difícil estar con Con Cap Uy smash Bien Patada para bajar Mix up de recuperación Buen Oper Casi lo puede enxgar Casi se la voltea Sí exacto Misil No está muerto Por arriba Y ahora sí ya está muerto 15% nada más De ventaja para Foxy Down smash Uy Muy buena Tiro casi Siente el dedo cargado Damos más para castigar Los aéreos de Falcon Buena rodilla Buscando recuperarse Sauris con el cono Sube sin problemas Uy buena rodilla Después de la plataforma Foxy jugando muy muy bien Este macho Si no me equivoco Foxy es cabeza de pool Creo que sí Al parecer No recuerdo Hubo un poquito de movimiento Gentleman Para arriba y para afuera Para llegar No fui suficiente Sabe demasiado nerd No sé qué tan de acuerdo Estoy con esa Con esa Acervación Pero sí Pues tal vez voy a aprender La lucha Nunca he visto jugar Soy muy nuevo Por eso Rodilla para afuera Muerto Sauris Hay muchos problemas NER Foxy busca empezar un combo Que no encuentra Buen backer Buen backer Uy buen backer De nuevo De nuevo Foxy manteniendo muy bien El control Uy Bueno solo el grapple Para casi matar Buen backer Uno por ahí Buen backer Buen backer Pisotón para afuera Primero juego Para Foxy No sé quién gritó Yo tampoco Pero gritó mucho No veo Sigo sin ver quién grita Pero nos vamos Un juego de ventaja Para Foxy Saúl es en peligro Buen rodilla Uy Más combos Downer No entra Esto ya es para presionar el escudo Para arriba Uy una rodilla En la cara Y gano excelente Lo vi con esa rodilla Un obvio medio random Para pescar algún aéreo Que esté metiando Foxy Para abajo Para afuera Buen smash Muy buen Down smash Y contra esto también El misil Uy Rodilla Out of shield Otro neutral Otro neutral De Sauris Uno más Bien Regresa directo Se va al grab Otro agarrón más Backer Hubiera matado Ese backer Sí Al parecer No tiene muy muy buen Conocimiento O bueno No se ve que tenga Muy buen match Contra Capy Este Sauris Le está costando mucho Otra El entrar El capitalizar Quizás si Uy 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 Sauris se mata solo No cierras Tóxico Como hasta el 170 Y pues es Capy Capy no debería durar tanto Buena rodilla Sí se va a ir Está muy abajo Está muy muy abajo Pero Samus regresa Buen caldecillo Samus nunca muere Rapid jabs Uy rodilla Castigando el agarrón Tres stocks Contra una Completamente Una stock Fresca Para Foxing Para Generar porcentaje Bien Cubre las opciones Y lo cierra Con un forward smash Uy Excelente escudillo Buena reacción de Foxing Te me acuerdas El power shift Hubiera sido Uy Otra rodilla Y una más Drops a un knee Foxing si está ganando Pero Sauris la mantiene Muy cerca Lo mantiene muy muy bien Es un muy buen juego Tres stocks ¿Tres stocks Más Tres stocks ? Muy cerca Tres stocks Tres stocks Tres stocks Más Tres stocks Buen backer Sauris con la ventaja del escenario Dash attack Lo está buscando en todos lados Pero Foxy no se deja encontrar La polagomada es un NER No es suficiente Arriba ve por arriba la plataforma para que no lo encuentre Yo creo que una rodilla puede ser todo Para este juego, para Sauris Una de esas, y si lo es, así es Foxy avanza muy bien 2-0 contra Sauris